Es fundamental una entrada en calor antes de empezar cualquier tipo de actividad física para evitar cualquier tipo de lesión. Empezamos. Muy bien, escalón a la cola. Brazos extendidos, hombros hacia atrás. Hombros hacia adelante. Muy bien, en lugar junto a las piernas y abrimos. Muy bien, pie adelante y otro atrás. Trabajamos trapecio con rotación de hombros. Hacia adelante y ahora hacia atrás. Lo único que varía es el peso y las repeticiones. Trabajamos femorales con elevación de cadera. Trabajamos abdominales oblicuos con ejercicio de plancha lateral. En este ejercicio varía el tiempo y la intensidad de acuerdo a la longitud del apoyo. Trabajamos trapecio con elevación de hombro y vuelo frontal. Es importante la elevación de los codos sobre la línea de los hombros. Trabajamos femorales con flexión de rodillos. Es fundamental elongar cuando terminan la clase para evitar cualquier tipo de lesiones. No se olviden de la hidratación antes, durante y después del entrenamiento. No hagan mucha presión en el cuello cuando hagan este tipo de elongación. Amén. También nos vemos la conversación antes. Será un paseadro clásico mejor en el cuello. Gracias.